Eso es lo que hicimos al corte administrativo, es lo que llegamos a un acuerdo con una cosa que como debería ser, porque los señores interventores hicimos al corte administrativo en conjunto y también a la vez como encargado de pacho a través del Ministerio del Interior. ¿O sea que el equipo interventor le entrega a usted la administración como encargado de pacho? Así mismo, ya que la gobernación no puede quedar acéfalo y hay que manejar la realidad de que la gobernación sigue estando intervenida y el señor, el gobernador sigue estando apartado de su cargo hasta que la Cámara de Diputados no se despide sobre dicho hecho. Ahora, en el caso de que usted sea encargado de despacho, ¿cómo va a cumplir funciones teniendo en cuenta que el gobernador está prácticamente atrincherado en el despacho de la gobernación? Sí, él está en su despacho, eso no quiere decir que nosotros tenemos las facultades legales para cumplir todos los deberes y atribuciones que nos designa. El interventor sigue siendo ordenador de gasto con relación a la disposición de los recursos, ¿eso va a solicitar en el transcurso de la gobernación? Así mismo, ellos siguen siendo los ordenadores de gasto, yo soy encargado de despacho nada más y vamos a ver cómo transcurre en los días para ver cómo nos estamos moviendo en el sistema. De hecho que, como dice y como manda el decreto presidencial, justamente se cumplió con los 90 días de trabajo en lo que respecta al tema de la intervención. Se hizo el corte administrativo como corresponde, en la cual justamente el doctor Pablo Vera y la licenciada Clara de Martell, que era la administradora en su momento, ¿verdad? Entonces ellos firmaron el acta en el cual justamente se dejó plasmado para la protocolización correspondiente, ¿verdad? Justamente a partir de ahí, el presidente de la Junta solicita eso, justamente, que se haga entrega y nosotros como equipo de interventores, en especial justamente el doctor Pablo Vera, hace entrega de la copia del acta de la intervención a los miembros de la Junta como también al gobernador intervenido, en este caso al doctor Juan Carlos Vera, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, justamente nosotros, como órgano, en este caso, equipo de interventor, cumplimos en entregar a los entes correspondientes, en este caso a la Junta Municipal como también al, en este caso, al gobernador intervenido. Ahora, a partir de ahí seguramente tengo entendido de que el señor presidente de la Junta Departamental ha solicitado y nosotros no podemos decirle justamente, llámese, al gobernador intervenido como también a otros medios justamente diciéndole esta persona es la responsable, ¿verdad? Porque hay una laguna en lo que respecta a la Constitución en la cual justamente algunos puntos tienen que ser justamente analizados y discutidos. O sea, ¿no se sabe si dejarle al gobernador o al presidente de la Junta la... De hecho que la última palabra y la última decisión va a tener la Cámara de Diputados, ¿verdad? En la cual justamente va a ser, en este caso, el órgano quien va a dictar si el gobernador intervenido sigue en sus funciones o es destituido. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de la intervención de hacer el corte y entregar como corresponde y a partir de ahí, llámese, la Junta Departamental tiene que, como primer órgano contralor de la gobernación, tiene que hacer los seguimientos correspondientes. Mientras tanto, ¿cómo van a quedar los recursos de la gobernación para pago de salario y otras cuestiones? ¿Quién va a gerenciar o gestionar eso mientras que la Cámara se expida? Y mientras que la Cámara se expida, de hecho que hay firmantes, en este caso las personas responsables, los firmantes titulares de la cuenta son justamente un miembro de la intervención con la administradora. Gracias por ver el video.